El segundo encuentro de trabajo entre el PRGE y el AK Parti de Turquía, desarrollado en la serie de esta formación política en la ciudad de Ankara, ha sido determinado como fructícero, después de llegar a las negociaciones de las visiones evidentes recogidas en el análisis previo para una cooperación mutua y provechosa. La delegación del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial que encabeza al secretario general Jerónimo Sao Saekoro y el presidente de Relaciones Internacionales de AK Parti, Cefder Yilmaz, han materializado este propósito conjunto, firmando los protocolos de acuerdos que conllevan principios básicos hacia el mejor establecimiento de colaboración entre los dos partidos. El Partido Democrático de Guinea Ecuatorial y el Partido AKP de Turquía acaban de firmar un memorándum que va a fortificar una vez más las relaciones entre ambas formaciones políticas para dar más viabilidad a los proyectos que tienen marcados desde sus líderes Tayyip Erdogan y Obenzio Ambaso de Guinea Ecuatorial. Saludos y respetos a su presidente. Sí, muchas gracias igualmente al presidente. En este acuerdo firmado por las dos formaciones políticas se destaca la formación de cuadros ecuatorguinianos además de los intercambios de experiencias de las diferentes estructuras de los dos partidos políticos. El momento también se ha caracterizado con la entrega de regalos cuando Sao Saekoro entregaba unas figuras que representan la cultura ecuatorguiniana, el memorial del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Estatutos del Partido, intercambio de regalos que participa Feb de Yilmaz, con objetos tradicionales turcos con el logotipo de AKP, así como libros que determinan la historia del país y la creación del Partido Justicia y Desarrollo de Turquía. Después de la entrega mutua de regalos, el secretario general del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, Jerónimo Sao Saekoro, ha leído un mensaje de agradecimiento al Partido de Justicia y Desarrollo de Turquía por este encuentro productivo, promovido por la buena relación y amistad que propician los líderes de las dos formaciones políticas. Encuentro calificado y de prosperidad para la delegación del PDGE por estos momentos de intercambio de expectativas con el fin de consolidar acciones efectivas de desarrollo. Que os manifestamos en nombre del hermano militante de Anja Amazá, presidente fundador del Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, con el ruego de que se digne hacer llegar esta expresión de complacencia al máximo órgano dirigente de su partido, al tiempo que os formulamos una invitación para que en el momento oportuno pueda tener una continuidad recíproca este encuentro próximamente en Malabu, Guinea Ecuatorial. La misma impresión positiva ha puntualizado a Caparti a través del vicepresidente de Relaciones Exteriores, Aziz Demir Kiran, cuando manifestaba su satisfacción por esta visita del PDGE que ha creado nuevos vínculos con cooperaciones ambiciosas. En este concepto, con este memorándum de entendimiento, vamos a tener mejores resultados para ambos países y ambas partes. Y como sabemos, en el 15 de ese mes su vicepresidente va a visitar a nuestro vicepresidente y esas visitas en el nivel de vicepresidente van a aumentar y fortalecer los vínculos y cooperación entre dos partidos. Y desde aquí enviamos nuestros saludos y buenos deseos a su pueblo, a su partido. No solo han podido confiar y materializar acercamientos hacia un mejor entendimiento, el PDGE y a Caparti también han marcado posturas para la construcción conjunta de un destino sociopolítico cooperativo, para el mejor desarrollo de las dos formaciones políticas gobernantes.